En esta discusión, discutiremos la pregunta de discusión de cómo fluyen los materiales a través de un sistema de costos de trabajo. Entonces, si vemos una pregunta de discusión o una pregunta de ensayo como esta, primero podemos pensar que estamos considerando, por supuesto, un sistema de costos de trabajo. Por lo tanto, podríamos querer comenzar con, ¿qué es un sistema de costos de trabajo? Y tal vez eso podría recoger algunos puntos en una pregunta tipo ensayo. A continuación, entra en los materiales dentro de un sistema de costos de trabajo y habla sobre cuál va a ser el curso de los materiales. ¿Qué van a ser los materiales a través de un sistema de costos de trabajo? Por lo tanto, un sistema de costos de trabajo va a ser algún tipo de sistema de fabricación, normalmente un sistema utilizado para la fabricación o para las empresas de servicios, pero para el cual va a haber algún tipo de personalización en los trabajos que tenemos, normalmente empresas de construcción, cualquier tipo de personalización en términos de producción de joyas personalizadas, o cualquier tipo de personalización para que todos los productos, todos los servicios y productos no están estandarizados y, por lo tanto, necesitamos atraer el costo de los mismos específicamente al trabajo, para que sepamos exactamente lo que está sucediendo en términos de costo en relación con cada trabajo. Así que ese va a ser el sistema de costos laborales. Ahora, los materiales, por supuesto, van a ser uno de los componentes principales de los productos. Si producimos inventario dentro de un sistema de costos de trabajo, no son los únicos componentes, solo una de las tres categorías principales en las que normalmente pensamos, incluidos los materiales, los materiales directos, la mano de obra directa y los gastos generales. Entonces, cada vez que pensamos en inventario, pensamos en esas tres cosas, pero claramente el material va a ser uno de esos componentes centrales. Entonces, ¿cuál va a ser el curso de los materiales en un sistema de costos de trabajo donde hacemos cosas? No es que compremos cosas y vendamos cosas. Compramos cosas, luego las convertimos en otras cosas y luego las vendemos. Así que vamos a comprar materiales, incluirlos en el inventario y luego venderlos. Y en esencia, eso es lo que va a suceder con los materiales. Pero probablemente queramos obtener un poco más de detalle que eso. Así que, por supuesto, básicamente vamos a comprar los materiales. Vamos a convertir los materiales en cosas y luego venderlas. Entonces, para ser un poco más detallados, diríamos que primero compraríamos los materiales, posiblemente poniéndolos en nuestro almacén. Así que si estamos haciendo como guitarras, vamos a comprar la madera para las guitarras. Vamos a poner eso en nuestro almacén. Vamos a hacer un seguimiento de los materiales, como lo haríamos, de una manera similar a como lo haríamos para el inventario en una empresa de comercialización. Vamos a hacer un seguimiento de la compra de eso, y vamos a hacer un seguimiento del uso de eso. Ahora, por supuesto, no estamos vendiendo eso. Es parte del inventario, pero no estamos vendiendo los materiales porque son solo materias primas. Necesitamos convertirlo en inventario. Entonces, en lugar de rastrear el inventario cuando se vende, como lo haríamos con un comerciante, y rastrear el inventario de esa manera, utilizando posiblemente una suposición de flujo, como primero en entrar, primero en salir, último en entrar, primero en salir. Por supuesto, las materias primas saldrán del almacén, pero van a entrar en producción. Así que van a entrar en producción una vez que lo hagan. Y esto podría hacerse con formularios para que pudiéramos tener un formulario de solicitud que registraría la solicitud de materiales que se necesitarían, en la fábrica desde el almacén, y luego los materiales, por supuesto, se moverían del almacén a la fábrica donde comenzaríamos la producción. Una vez hecho esto, una vez que comencemos a trabajar en los materiales, vamos a moverlos en el libro mayor, desde las materias primas hasta la cuenta de trabajo en proceso. Y a medida que hacemos eso, cualquier cosa que esté en las cuentas de trabajo en proceso debe estar respaldada por, como un libro mayor subsidiario, las hojas de costos del trabajo. Por lo tanto, también registraremos en las hojas de costos de trabajo donde van a estar estos materiales, en qué trabajos se van a incluir. Ahora, si se trata de materiales indirectos, no sabemos a qué trabajo aplicarlos, entonces vamos a moverlos en nuestros libros, no a una hoja de costos de trabajo, porque no sabemos a dónde va, sino a los gastos generales de la fábrica. Entonces, el siguiente paso, por supuesto, es que vamos a trabajar en esos materiales. Vamos a sumar mano de obra directa. Vamos a agregarle gastos generales para terminar los materiales directos. Y una vez que esos materiales directos estén terminados, los moveremos a la entrada del diario. Vamos a sacarlos del proceso de producción, y estamos en nuestra fábrica donde sea que almacenemos los productos terminados para que estén listos para la venta, posiblemente yendo a una tienda, o cualquiera que sea nuestro proceso de ventas. Y luego estarán en productos terminados. Por lo tanto, la entrada del diario va a sacarlo del trabajo en proceso y entrar en los productos terminados. Ahora, si consideramos las hojas de trabajo, entonces, por supuesto, lo que tenemos que hacer es indicar el hecho de que estos trabajos ya están completos. Y cuando pensamos en las hojas de trabajo que respaldan el trabajo en proceso, ya no van a incluir las que Ahora están terminados y no lo habían hecho, ahora se han trasladado a los productos terminados. Los productos terminados, luego el número también estará respaldado por las hojas de costos del trabajo. Así que vamos a tener las hojas de costos del trabajo para los productos terminados que se han completado. Luego, por supuesto, el último paso, una vez que estén en los productos terminados, es que tendremos una venta. Así que vamos a tener una venta en algún momento, y luego, al igual que en una empresa de comercialización, vamos a vender el inventario. Ahora, cuando piensas en la venta, es un poco confuso, porque siempre hemos estado pensando en todo este proceso. Hemos estado pensando en el costo, y no tanto en el precio de venta, que es esta cosa en la que solemos centrarnos todo el tiempo, el precio de venta. Así que aquí hemos estado rastreando el costo todo el tiempo. Entonces, cuando vendemos algo, podrías empezar a pensar, bueno, ¿dónde encajan las ventas en esto aquí? Y recuerda, hay dos cosas que suceden en un sistema perpetuo. Tenemos la entrada de ventas y la entrada de costo de bienes vendidos. Puedes pensar en ellas como una sola entrada, pero es más fácil pensar en ellas como dos entradas que ocurren al mismo tiempo. Por lo tanto, generalmente debitamos las cuentas por cobrar o las ventas a crédito en efectivo. Esa va a ser la mitad que no se aplica directamente a nuestro inventario. Sin embargo, el número no lo es porque tendremos que averiguarlo. Podríamos basarlo en los costos que hemos rastreado. Pero no necesariamente se deriva directamente de lo que tenemos, del costo del inventario. Entonces es lo que hemos estado rastreando el otro lado de la entrada del diario, que es disminuir el inventario, sacarlo del inventario de productos terminados, y luego ponerlo en Odebitar, inventario de crédito, débito, costo de los bienes vendidos, el gasto relacionado con la venta del inventario por parte de Estados Unidos, una cuenta de estado de resultados. Finalmente se pasa a las cuentas temporales, a las cuentas de la cuenta de resultados, como finalmente se contabilizan, en este punto los costos relacionados con el inventario, que incluyen los costos relacionados con los materiales al inicio del proceso. Entonces, cuando compramos los materiales, finalmente se contabilizaron, no en forma de gasto en materiales, sino en forma de costo de los bienes vendidos. Ese costo de los bienes vendidos incluye no solo los materiales, sino todo lo que se incluye en la producción, incluidos los materiales, la mano de obra directa y los gastos generales.